El diputado Antonio Sosa López dio lectura al documento en donde se encuentran minutados acuerdos respecto a la gente de trabajo sobre cinco ejes en temas con perspectiva de género, acordado con el Foro Feminista de Michoacán. Se pactó reunión cada 15 días, se trabajará en cinco ejes que son seguridad, violencia de género, salud pública y educación. Reunión una vez cada 15 días, siendo la primera el miércoles 28 de agosto de 2013 a las 11 horas. Número tres, reunión extraordinaria una vez dictaminada la iniciativa. Número cuatro, se trabajarán sobre cinco ejes, los cuales son seguridad, violencia de género, derechos humanos, salud pública, aspecto laboral y educación. El legislador sostuvo que algunos de los puntos coincidentes con esta agrupación es llevar a cabo un diagnóstico. Planteamiento de una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado sobre la corresponsabilidad del hombre con respecto al aborto propuesta por el Foro Feminista de Michoacán. Inciso B, presentación de análisis y diagnósticos sobre las políticas públicas vigentes. También se refirió a la propuesta de ley que plantea la reforma constitucional en materia de aborto en donde dijo que este tema no entra en la agenda hasta que la Comisión de Puntos Constitucionales dé el al lugar. Mientras la Comisión de Puntos Constitucionales no dictamine si al lugar o no al lugar, estaremos pendientes de eso. Foro Feminista y un servidor estamos en la disposición de trabajar en esta iniciativa de reforma. Para eso tenemos como un punto de acuerdo, una reunión extraordinaria cuando se ha dictaminada la iniciativa. Pero pensamos que si se dictamina que no ha lugar, de todos modos tenemos que trabajar sobre todos estos puntos que ya les fueron entregados a ustedes en esta minuta de acuerdos. La diputada Cristina Portillo Ayala sostuvo que están enfocados primero en la agenda común que se acordó con este grupo de mujeres. Hemos acordado una agenda común que son los cuatro puntos, cinco puntos que son seguridad, educación, laboral, violencia de género, derechos humanos, seguridad. Y es una gran agenda que ustedes ya conocen que está pendiente por resolver algunas instancias de gobierno, algunas leyes que no se han echado a andar, programas que contemplan la ley que no tiene recurso, la ley de trata que fue aprobada en el 2012, que ya se le venció el término al gobierno para... La representante del foro feminista michoacano destacó que en la reunión se combinó esta agenda, pero se dijo confiada en que logren encontrar coincidencias. Tiene sobre todo su fundamento en que el diputado nos hizo explícito algo que no está explícita en la iniciativa de ley, algo que no es explícito en la iniciativa de ley. Preocupado porque no se convirtiera en ningún momento, sobre todo, la libertad sobre el propio cuerpo, el derecho sobre el propio cuerpo de las mujeres, en una solicitud, en una demanda no solamente masiva, arbitraria, quizás hasta inmoral de la solicitud del servicio de la suspensión del embarazo. La presentación de una agenda común que versa sobre cinco temas respecto a los derechos de la mujer es lo que ha unido tanto al diputado Antonio Sosa como al foro feminista. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.